Hola, mi nombre es Amparo y soy la ayudante de Papá Noel. Marina, una preciosa niña que vive en Granada, es mi más fiel seguidora pequeñita, es un amor de nena, pues ella ha descubierto que soy la ayudante de Papá Noel. Entonces, ya como ella lo ha dicho, lo ha sabido y realmente pues me ha descubierto, quería simplemente decirte Marina que eres muy lista, eres muy inteligente, aparte que eres preciosa y bueno, pues que me alegro que hayas descubierto este secreto. Ahora nos seguiremos tratando de tú a tú, porque ya nos conocemos un poco más, ¿vale? Para ti Marina, por ser tan lista, por ser tan bonita, por ser tan inteligente y sobre todo porque te encanta ponerme deditos en mis vídeos, he creado esta caprichosa ratita. En breve va a viajar hacia tu casa, espero que te guste, la he hecho con mucho cariño y bueno, porque también Papá Noel me ha comentado que te gusta mucho este tipo de muñequitas y bueno, pues con esta y con algunas cosillas más, en unos días estarán en tu casa unos pequeños presentes de este humilde ayudante. Me alegro que me hayas descubierto y sabes que te quiero un montón, que eres súper bonita y que no pierdas nunca la magia que te envuelve. Para ti y por ti vamos a hacer a Caprichosa Ratita. Espero que te guste, tesoro. Un beso para vosotras, las mamás. ¿Queréis ver cómo la he hecho? Vamos con el vídeo. Bueno, vamos a empezar nuestra Caprichosa disfrazada de ratita. Mirad, el cuerpo de Caprichosa, como todos, cortamos, cosemos, rellenamos de la misma forma. Os dejaré el enlace al vídeo de cómo poner las piernecillas para que se nos queden sentaditas y sin necesidad de apoyarse en ningún sitio. Yo ya he empezado con esta pequeña jamidad. Mirad, los patrones, ya sabéis que os los dejo, como siempre, en el grupo de Facebook, el taller de amparo, y que son totalmente gratuitos. Yo he empezado por la parte de los zapatitos. Mirad, el zapatito. Mirad, cortamos nuestro patrón en fieltro negro. Lo cosemos desde esta parte de aquí, dando toda la vuelta hasta esta parte de aquí. Y yo en esta ocasión, la parte, digamos, lo que sería la zona de delante del zapatito, yo esta parte la he cortado con una tijera de zigzag. Aquí no se deja margen de costura, solamente margen de costura desde este lado alrededor hasta aquí. Y nos queda de esta forma. Después, con una aguja lanera, de las que tienen la punta roma, le vamos a poner unos lacitos. Yo en esta ocasión he cogido el lazo rojo, yo le llamo de cristal, pero bueno, organza, o como vosotros le llamáis en vuestras zonas. Muy fácil, lo cogemos por la parte de atrás. Metemos más o menos como a medio centímetro de la costura. Esta forma de coser el zapato, el lacito, es para que no se nos mueva y no se nos caiga. Y también, pues dejamos el zapatito de kitipón. Bien, pues ya una vez metido el lacito, como yo le he puesto este mirando hacia este lado, este lo vamos a poner mirando hacia el otro. Tiramos un poco. Yo ya le he puesto también la carita pintada. Sabéis que es también muy sencillito de hacer. También os dejaré el enlace. Realmente es que este tipo de muñequitas son muy muy sencillitas de hacer. Caprichosa Conejita ha sido un éxito. Me ha encantado que os haya gustado tanto. Hemos hecho un reto muy muy numeroso. Y la verdad es que estoy súper contenta con este tipo de muñecas. Os está gustando muchísimo. Y vamos a hacer muchas más de ellas. Porque creo que es una muñeca muy sencilla. Pero es muy bonita. Bien, pues vamos a poner unos lacitos no muy grandes. ¿Por qué? Caprichosa no es muy grande. Jolín, no sé qué tengo yo hoy aquí con este lazo. Vamos a ver. Ahora. Ese tipo de lazos los encontráis en mercerías sin ningún problema. Yo lo suelo comprar en bazares. Porque me gusta mucho comprarlo allí porque tienen muchísimo surtido. Y además casi siempre lo suelo comprar así. En grandote, en piezas grandes. Y hay mercerías que las piezas grandes no las sirven. Bueno, pues mirad. Ya tenemos los lacitos. Pasamos como siempre un mechero. Y ya tendríamos los zapatitos terminados. Continuamos. Mirad. Yo le he hecho un pantaloncito corto. Sin lacitos y sin nada. Uno negro. Lo hacemos igual que siempre. Cogemos nuestro patrón. Lo ponemos doble. Primero cosemos la parte más redondeada. Después lo abrimos y cosemos las entrepiernas. Arriba le he puesto una goma alrededor. Y ya está. Como veis, súper fácil. Bien, pues vamos a ponerle su pantaloncillo. Ya os digo que es que esta muñequita se hace súper, súper rápido. Y bueno, pues como estos pasos ya los hemos hecho, no necesitamos volver a repetir. De todas formas, os iré dejando enlaces. Y si tenéis dudas, en comentarios me dejáis las dudas y yo os ayudo. Bueno, pues mirad qué mono que le queda. Bien, vamos a seguir. Mirad, yo le he hecho el cuerpecillo. Lo he dibujado en el patrón y he sacado un patrón, pero esta vez lo he sacado en fieltro. Para evitar poner telas dobles, coser, dar la vuelta. En fin, ya os digo que a mí lo que me gusta son las cosas muy, muy sencillas. Entonces, haciéndolo en fieltro, nos evitamos tener que coser, poner doble la tela, en fin, todo ese tipo de costuras que la verdad nos complican un montón. Bien, pues ella va a ir aquí, con el escote un poquito abierto. ¿Veis? Ahora le vamos a poner su pantaloncillo. Y ya tendremos hecho el cuerpo del vestidito. ¿Veis? Queda súper graciosa. Vamos con las mangas. Mirad, yo he sacado el patrón de la manga, jugando con el brazo, y lo he sacado de esta forma. ¿Veis? Ahora esto lo recortamos. Y lo dejamos ya preparado. Damos la vuelta y lo ponemos en la manga. Mirad, yo no le he cogido ni siquiera dobladillo. ¿Veis? Solo he metido hacia adentro tal cual, porque ahora voy a cogerla por la parte de este doblez y le vamos a poner un lazo. En esta ocasión se la vamos a poner también en rojo. Mirad, este tipo de cinta, os quería comentar, sufre mucho cuando se pasa varias veces por la aguja y se pasa también por la manga. Tenemos que tener mucho cuidado con ella y siempre utilizar un poco más cantidad, porque la parte está doble y la parte que va entrando tiramos, todo eso hay que desecharlo, porque si no queda bastante feo. Bueno, pues yo le voy a coger aquí, aquí a esta altura, ¿veis? Le voy a coger su dobladillo. Bien, pues vamos a cogerlo desde aquí. Nos vamos a venir más o menos desde el centro y vamos a coger la parte de doble de la tela, como si estuviésemos haciendo un dobladillo. Bien, pues ya tenemos las manquitas. Mirad, yo he hecho una, que ya lo que le he puesto ha sido, por la parte de atrás, un puntito y voy a hacerlo ahora con vosotras. Espero que la cámara se vea bien, es una cámara nueva, me estoy acostumbrando un poquito a ella y bueno, pues voy a intentar que salga lo mejor posible esta grabación, pero digamos que es una prueba, a ver cómo sale. Es bastante mejor que la que yo tenía anteriormente, pero como todo lo nuevo, pues al principio cuesta un poquito manejarla. Mirad, yo he cogido hilo de torzal negro y le voy a dar aquí solamente un par de puntos, nada más, porque solo quiero sujetar la manga al bracito, solo eso. Ahora corto este hilo y lo que conseguimos con este tipo de manga es que al bajarla tanto, ¿veis? Pues conseguimos tenerle como una especie de manquita de farol, un poquito más abullonada y le da como más gracia a la muñequita. Bueno, pues yo no tengo hilo de muñequería del que yo utilizo en color negro, solo tengo blanco, tengo que comprar. Pero tengo este de torzal y lo voy a poner doble, para que me resulte un poco más fuerte, porque ya os he comentado que suelo romper este tipo de hilos. El que no rompo es el que normalmente suelo utilizar yo, pero estos así de torzal sí que a veces pues se me han roto. Mirad, vamos a venir desde la parte de aquí atrás, más o menos, que nos queda la manquita un poquito alta, ¿veis? Porque el escote es un escote muy bajo. Entonces vamos a intentar subirla. Nos venimos por aquí, salimos por este lado de aquí. Nos cogemos la manita que mira hacia dentro y la cogemos de aquí. Pasamos al otro lado, justo aquí. Miramos que no tengamos aquí ningún nudo. Que los hilos estén bien puestos. Y ahora cogemos la otra mano, la otra manguita, y metemos igual de este, la parte de dentro, cogiendo tejido, relleno y todo. Corto. Y ahora voy a tensar este hilo de atrás. Y voy a anudarlo. Apretamos fuerte. Y la ubicamos en su sitio. Voy a darle aquí una pasada. Todo esto sin soltar la presión que ya tenemos ejercida sobre el bracito, ¿eh? Para que no se nos mueva. Volvemos a apretar. Y volvemos a repetir. Y ya no voy a apretar más porque me da miedo romper el hilo. Pero mirad, esta es la idea que yo tenía para este tipo de vestiditos y mangas. Que quedan súper graciosas. ¿Veis? Quedan con vuelo. Quedan muy, muy bonitas. Bueno, pues ahora vamos a esconder este hilo que ya sabéis que a mí no me gusta nada cortarlos. Me gusta meterlos y esconderlos. Como veis, es una muñequita que va a estar hecha súper rápido. Teniendo cortados los patrones y la ropita, lo que es la muñeca en sí, va súper rápido. Bueno, pues ya tenemos el cuerpecillo y las manquitas listas. Mirad, es que queda súper bonita. Bien, pues ahora vamos a coger la falda. Ya veis lo que es la falda. Le he remallado arriba y abajo y le he cogido un pespunte. Ahora voy a coger una cinta de raso negra y voy a utilizar otra vez la aguja lanera. Vamos a hacer aquí un piquito. Y la vamos a meter por la zona que yo le he dejado como medio centímetro, más o menos. Un centímetro. Para meterle la cinta. Y de esta forma le hacemos un lazo un poco gracioso. Entonces, por aquí, por la parte de atrás, no. Se la voy a poner en la parte de delante. Aunque no, se la voy a poner en la parte de atrás porque así le vamos a hacer como si fuese una lazada, como un tipo de rabito. Bueno, pues esto ya veis, es muy fácil. Solamente es meter la aguja por esta parte de atrás. Y daremos toda la vuelta a la faldita. Y ya la habremos pasado. Así, de esta forma, no hace falta romper la tela, ni dejar trocitos sin abrir, sin coser, ni nada. Se pasa del tirón. Bueno, pues ya vamos a cortar aquí. Y se la vamos a poner. Vamos a tirar de la parte de atrás y vamos a hacer un nudo. Bien fuerte. Para que no se nos mueva la faldita. Apretamos. Apretamos. Y ahora le vamos a hacer una lazada. Le vamos a dejar unos buenos trocitos de lazo. Para que simule como si fuese una colita. Ahora sí. Y ahora le voy a dejar un buen trozo por cada lado. Recordad que tenemos que quemar muy bien las puntitas. Y vamos a ponerlo bien derechito. Y ahora ya repartimos el vuelo. Mirad que mona. Queda súper bonita. Bueno, pues ya que la tenemos toda ya preparadita y bien guapa, vamos a peinarla y va a ser algo muy sencillito. Vamos a hacerle también las orejitas y el peinado. Y ya con eso prácticamente la tendremos preparada. Ya veis, en nada de tiempo podemos tener hecha una caprichosa bien bonita. Mirad, yo ya he estado avanzando. He dibujado la cara de nuestra caprichosa. Sabéis que todas tienen el mismo patrón hasta ahora. Entonces, yo he puesto aquí la cabeza de una caprichosa, una de las caprichosas. Y le he dibujado unas orejitas. Y este va a ser el patrón que os voy a dejar en el grupo de Facebook. Para que podáis hacer a caprichosa ratita. Vamos a ir avanzando. Por un lado, ya sabéis que tenemos las orejitas. Yo lo que he hecho ha sido sacarlas por separado. Como tienen formas, yo he puesto la parte izquierda, la parte derecha. Y he sacado un poquito más pequeño lo que son la parte interna. Porque le voy a poner un poquito de cartón. Mirad. He cogido un trozo de cartón. Este es de unos calcetines reciclado. Es un trocito que no es muy grueso, es finito. Y he dibujado los dos trocitos que también os voy a dejar los patrones de la zona interna de las orejillas. Entonces, vamos a seguir con nuestra caprichosa ratita. Mirad. Vamos a peinarla. Primero. Yo he cogido de esta lana que es bastante gruesa. He cogido como un trocito. He dado sobre tres dedos, he dado unas cuatro o cinco vueltas. Poquita cosa porque ya sabéis que caprichosa es muy pequeña. Corto, cojo un trocito de lana, abro y por en medio meto el trocito de lana para anudar. Y una vez que ya lo tengo así, lo abro y corto por la parte interna. Y esto es un pedillo. Entonces vamos a colocarle lo primero los pelitos. Yo ya también le he puesto la cabeza con la técnica del bolsillo. Sabéis que es la que nos permite dar movimiento a las cabezas de las muñecas. Vamos a ir colocándole este pelito. He decidido ponérselo así por el tema de las orejillas. Al tener las orejillas muy altas, yo no quiero un peinado que le quede pegado a la cara o que sea muy voluminoso. Entonces he pensado que un pelito corto en cascada le puede quedar súper bonito. Y es una forma también de lucir las orejillas. Mientras se me calienta la silicona, vamos a ir haciendo el lacito. Mirad, yo he cortado un trocito de 10 por 8. Lo he doblado a la mitad y lo he cosido. He dejado un trocito sin coser por donde le he dado la vuelta. Le he sacado las esquinas y aparte he cortado un trozo de tela de 3,5 por 8. Esta parte lo que voy a hacer va a ser ponerla hacia adentro, volverla a poner hacia adentro y esta va a ser la parte que me va a doblar el lazo, la parte de los plieguecillos. Entonces, ahora una vez que tenemos esto abierto, yo le voy a poner un poquito de relleno. No hace falta que le pongamos mucho. Lo único que quiero es que no me quede plano, que me dé un poco de, como si fuera un poquito regordete, un poco tridimensional. Porque ya sabéis que el lacito de este tipo de muñequitas lo son así. ¿Veis? Cuando ya lo tenemos un poquito relleno, vamos a darle una puntadita. Vamos a hacerle el pliegue. ¿Veis? Una cosita así. Entonces, vamos a cogernos esta tira, la vamos a poner así. ¿Veis? Para que nos quede justo el lacito bien, bien gracioso. Vamos a cogernos por la parte de atrás un poquito de silicona y vamos a pegar. Miramos por el derecho que nos quede como a nosotras nos gusta y podemos ya cortar y pegar. Me voy a coger, aunque sea este lápiz, y de esta forma nos queda el lacito. Luego nosotras podemos darle más forma, ponerle más pliegues arriba o abajo, ¿veis? Queda súper gracioso y es muy facilito de hacer. Bien, pues vamos ahora ya a irle poniendo el pelillo. Vamos a empezar por la parte de atrás. Vamos a empezar por la parte de atrás. Mirad, yo he cogido un trocito de fieltro negro y he marcado todo el contorno de las orejitas. ¿Veis? Lo he puesto y lo he dibujado. Como se ve muy mal y la verdad es que no es muy fácil pintar sobre fieltro, pues yo ya había dibujado. No hace falta que lo hagamos todos los pasos así tan seguidos porque esto no tiene más misterio. Se corta justo por todo el borde y se hace igual con esta parte. Cortamos dos por cada orejita porque ahora en el centro le vamos a poner el cartoncito para que le dé más firmeza a la oreja. Yo os la voy a poner como izquierda y derecha porque como veis hace la forma de la cabecita y así os va a encajar sin ningún problema. Ahora vamos a coger nuestro cartón que yo ya lo tengo recortado y vamos a montar esta oreja. Mira, yo ya tengo hecha esta. Mira qué graciosa. Se hace en un momento. Ya os digo que es muy rápida. Bueno, pues vamos a cogernos nuestro cartón. Lo vamos a ubicar dentro de la orejita y le vamos a poner silicona. El cartón es más pequeñito que el tejido porque así no nos sobresale por ninguna parte y no se nos ve feo. Vamos a poner aquí el trocito de cartón y ahora vamos a pegar este trocito de fieltro. Vamos a poner un poquito de silicona, muy poquito porque lo que no queremos es que nos sobresalga. Queremos que nos quede bien pegado pero justo a ras, de esta forma. Vamos apretando con los dedos y voy a ponerlo así para que lo veáis pero que ya os digo que esto no tiene mucho misterio. Solo poner muy, muy poquita cantidad y hacerlo de poquito a poquito para que no nos salga por la parte exterior que si no se vería muy feo. Y además el negro que es que todo se nota. Cualquier cosita pequeña se ve. Pues ya lo tenemos preparado para colocar. Mirando, vamos a coger ahora a nuestra caprichosa ratita y vamos a abrirle. Yo el pelo no se lo he terminado de pegar por la parte de dentro porque quiero abrirlo para colocarle encima del tejido las orejitas. Entonces voy a ver cómo me queda más o menos aquí. Yo la quiero un poquito más arriba. Yo la voy a poner aquí. Porque después este lazo tiene que venir aquí delante. Entonces la voy a bajar. La voy a poner aquí abajo. en esta zona. Voy a ponerle aquí un poquito de silicona. Voy a pegar bien para que me quede más firme. Y ahora le voy a poner al borde. Y ahora ya sí la voy a pegar. nos aseguramos de que esté bien pegada si no volvemos a pasarle otro poquito más de silicona. Lo importante es que nos quede bien, bien sujeta. pues vamos a hacer igual con la otra parte. Vamos a pegar la parte de abajo y la vamos a buscar la ubicación. por ejemplo aquí. Vamos a ponerla. Después el pelo cuando ya la tengamos puesta las orejillas el pelo se lo vamos a terminar de pegar. Lo que me interesa es poner primero las orejas que estén iguales y sobre todo que no se caigan que estén bien, bien cogidas. Y ahora ya después sí que pegamos el pelillo. ¿Veis? Aquí en esta parte vamos a poner un poquito de silicona y vamos a peinar. Y aquí igual. ¡Qué mona que queda! Quedamos súper graciosa. Bueno, pues ya nos va a quedar solamente ponerle el lacito y tendremos terminada nuestra caprichosa ratita. Mirad qué graciosa. ¿Sabéis qué voy a hacer? Que le voy a poner solo un pequeño toque aquí y lo voy a pegar en la oreja. Lo voy a dejar levantado por la parte de atrás. y aquí otro trocito. ¿Veis? Todo lo que sea que caiga sobre negro se nota muchísimo. Yo esto sí que os recomiendo que en cuanto se manche lo quitéis. ahora vamos a pegar aquí y voy a hacer igual. Voy a poner un poquito y lo llevo aquí. ¿Veis? Pues ya tendríamos terminada a nuestra caprichosa ratita. Bueno, pues ya está terminada. Mirad qué graciosa que queda. Queda súper súper bonita. No sé, me parece que es como muy dulce. Es un buen personaje, la verdad es que sí. Bueno, pues este ha sido el proyecto de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, regálame un like y nos vemos en el siguiente tutorial si es que te apetece. Un beso, amiga. Chao.